Vamos a usar aguacate o palta, que esté bien maduro, para poder hacer un puré. Ahora voy a poner una cucharadita de miel. Una cucharadita de aceite de oliva. Y dos cápsulas de vitamina E, que estas las puedes conseguir si estás dentro de Colombia, en cualquier tienda naturista. Las venden por unidad y también en frasco. Debes decir, al comprarlas que son para aplicar sobre la piel, más no para consumir. Voy a aplicar 5 gotas de aceite de rosa mosqueta. Y si tú no tienes, sencillamente no te preocupes, con el aceite de oliva es más que suficiente. Vamos a mezclar con un bajalenguas o una espátula que tú tengas destinada para este tipo de cosas. Si tienes piel seca, te recomiendo que la uses dos veces por semana, pero si tu piel es mixta, entonces úsala una sola vez al mes. También quiero que tengas en cuenta que esta mascarilla la debes dejar actuar de 10 a 15 minutos en la piel y luego lavar tu rostro con agua fría. Te animo a que te suscribas y me regales un like. Por favor, comparte este video. Dios te bendiga. Para empezar nuestro pie de limón tenemos que crear una base. Esa base va a ser de galleta triturada. Galleta puede ser maría o sultana.